¿Te ayudan las redes sociales a impulsar tu negocio? Si no fuera así, estás de suerte porque dentro de muy poco organizamos un workshop precisamente para eso. Para que tus redes sociales no sean un lugar solamente de contacto, sino también para poder hacer negocio y generar links. Veremos diferentes redes sociales y en mi caso, soy Elena Casas, os explicaré Instagram para sacar el máximo provecho. También hablaremos de WordPress y diréis, pero WordPress no es una red social, es un medio social donde podrás hacer no solamente tu página web, sino también tu blog. Y de esta manera poder hacer contenido, post, para después poder compartir en redes sociales, por ejemplo. Yo soy Guillem Recolons y yo tendré la suerte de trabajar en tres áreas. Una es LinkedIn, la otra es Twitter y la otra es, tampoco es una red social, hablar sobre blogging, sobre cómo generar contenidos para un blog. Además de nosotros también hay otros facilitadores de este workshop. Como Alan Urbina. Nancy Vázquez. Isaac Merino. Bien, y todo esto bajo la batuta también de Anabel Ferreiras, que estará ahí detrás organizándolo todo. Imprescindible. Esperamos que os podáis apuntar, aquí tenéis el enlace. Hasta pronto. Hasta pronto.